qué tal amigos como estáis vamos a viajar nos vamos a remontar hasta el año 1974 para bucear en busca de una auténtica joya de la estrategia de todos los tiempos esta partida que te voy a mostrar es una partida que si eres amante de verdad del ajedrez y del juego posicional tienes que verla al menos una vez en tu vida se trata de la partida que se disputó en la olimpiada entre entre gales y la unión soviética conducía las piezas blancas arthur howard williams y con las piezas negras tenemos al grande entre los grandes a la boa constrictor al gran anatoly karpov como sabéis para mí el mejor jugador de todos los tiempos por supuesto esto es muy discutible pero es mi visión personal pero en cualquier caso sí que es el jugador que tienes que estudiar y quieres mejorar tu ajedrez karpov capa blanca kramnik hay muchos jugadores es mislo que tienes que estudiar sí o sí si quieres mejorar y ser bueno en ajedrez bueno vamos a ver una partida en la cual anatoly karpov diseña todo un complejo entramado en de huida de huida pero podemos decir que de huida hacia adelante con la intención de desbaratar completamente de una manera absolutamente asombrosa todo un plan de ataque perfectamente diseñado también por su oponente y un juego muy agresivo este plan que yo te voy a mostrar te va a servir para muchos para muchas posiciones posiciones cerradas pero sobre todo para cuando juegues la defensa ninzo india contra la variante leningrado que es de lo que se trata vamos allá no pestañe es porque es impresionante esta partida bueno de 4 caballo f6 de 4 es 6 caballo c3 y alfil b4 bueno karpov plantea la defensa ninzo india tenemos muchísimas opciones en esta posición no vamos a analizar todas ellas por supuesto y nos vamos a centrar en la jugada alfil g5 nos encontramos en la variante leningrado una variante secundaria para contestar a la defensa ninzo india y que desde luego es una buena alternativa para tratar de jugar contra un top mundial los top mundial pues bueno conocen sobre todo bueno conocen todo pero si algo conocen desde luego son las líneas principales de todas las aperturas y bueno no está mal que aquí arthur howard tratase de sorprender a carpov con la variante leningrado que da comienzo con esta jugada es una variante bastante agresiva pero claro carpov estaba muy bien preparado porque lo había jugado en varias ocasiones contra spaski en los últimos años y hay que decir que carpov en toda su historia nunca perdió contra este agresivo sistema sistema leningrado bueno jugó h6 alfil h4 y ahora que el alfil bueno pues ya se ha alejado de su diagonal natural pues golpea al centro con c5 lo que es la apertura en sí no es demasiado importante lo más importante es el medio juego de esta partida por lo tanto no me voy a detener demasiado en analizar el esta primera fase de la de la partida y yo de 5 de 6 y e3 bueno hay que mencionar yo creo aquí es importante mencionar que el blanco en este momento no puede bueno por poder puede pero no le interesa estratégicamente capturar este peón aunque parece que tenga una cierta apariencia de presión sobre un peón atrasado la razón es que tras alfil por e6 cuando el blanco intente finalizar su desarrollo por ejemplo con la jugada de 3 podremos intercalar esta captura esta es una captura temática que nos va a proporcionar con negras una estructura de peones deficiente en el flanco de dama y por lo tanto ahora sí que podríamos decir que el negro tiene una clara ventaja podríamos luchar rápidamente contra este alfil con la jugada imaginaos e5 y ahora pues todas las piezas pueden entrar al ataque con la jugada caballo 4 presionando los peones la dama también incluso desarrollo natural de piezas y es una posición claramente favorable para las negras lógicamente arthur howard williams también un fuerte jugador es conocedor de esto tiene que continuar con su desarrollo pero no lo puede hacer con la jugada e4 porque caería la jugada g5 el alfil se retiraría y ahora podríamos capturar el peón o bien capturar el caballo y posteriormente el peón de ahí que sea necesario finalizar el desarrollo de los alfiles con la jugada e3 y yo e3 alfil por c3 b por c3 estamos entrando en una versión similar a lo que te explicaba antes pero algo menos favorable para el negro puesto que existe el peón de 5 y por lo tanto en un futuro puede existir cierta comunicación de toda la estructura creando sólo dos islas de peones en lugar de tres lo cual sería más desfavorable para el blanco es decir es peor disponer de tres islas que de dos pero la idea de karpov es la misma es buscar debilidades en en el flanco de dama con esta estructura hay que decir también que esto tiene algo ventajoso para el blanco y es que se abre una columna la columna de esta columna en un futuro no digo ahora mismo puede ser aprovechada puede intentar ser utilizada para el desplazamiento de una torre o la búsqueda de debilidades en el flanco de dama la partida siguió con e5 alfil de 3 y 4 poniendo presión sobre este alfil preguntando a este alfil qué quiere hacer de nuevo no es posible capturar el peón a pesar de que el caballo esté clavado porque seguiríamos con la jugada g5 es una jugada totalmente temática es una jugada completamente latente y que siempre hay que tener presente es una manera indirecta de poder progresar en la posición y yo el 4 como te decía alfil c2 g5 alfil g3 y fijémonos lo que ha sucedido creo que nos encontramos ya en el momento más importante no en el más vibrante pero sí en el más importante a nivel conceptual de esta posición carpo ha desarrollado un flanco de rey ha fijado un peón en la casilla e4 ha abierto una columna y este rey dónde va parece que está siendo jugada esta esta partida por un jugador que no tiene demasiado nivel porque de pronto se va a tener que enfrentar con amenazas importantes por ejemplo con el avance del peón h4 imaginaos cómo nos vamos a enrocar aquí en corto y nos vamos a encontrar con esta durísima jugada la jugada h4 incluso aunque intentemos evitar la apertura de líneas que es el objetivo de la jugada h4 el blanco lo que quiere es abrir líneas incluso aunque evitemos esto con la jugada g4 pues nos vamos a encontrar con que también el caballo va a venir hasta e2 se va a situar en la casilla f4 y este caballo va a ser una auténtica bestia es una pieza muy poderosa esto no nos interesa no nos interesa para nada con negras por lo tanto parece que el enroque corto está descartado a nivel estratégico pero y el enroque largo nos vamos a enrocar largo sabiendo que esta torre tiene toda una autopista para atacarnos y es más y si dejamos el rey en el centro este peón también puede ser una pieza vulnerable puede ser presionado por el peón de f3 puede ser presionado por el alfil por la dama incluso puede contribuir no sé si en un futuro el caballo también no sé parece que no es del todo estable este peón de 4 pero karpov tiene ya un plan la jugada g5 esta jugada que es magnífica tiene previsto perfectamente que va a suceder con este rey y te invito a que detengas el vídeo y que pienses que va a suceder con este rey si enrocarías corto si vas con el rey hacia adelante hacia un lado si no haces nada piénsalo y luego contrástalo con lo que hizo karpov que creo que te va a gustar karpov hizo la jugada dama a e7 por un lado está reforzando el importante peón el importante peón que permite ganar espacio al negro en el centro del tablero y que restringe la actividad del alfil de casillas blancas pero por otro está consiguiendo algo también muy valioso que vas a ver en cuestión de unas jugadas siguió h4 golpeando el peón y karpov respondió con la jugada torre g8 buena jugada la idea es que si me capturan el peón así de hecho siguió la partida yo puedo capturar con el peón y de momento es verdad que el blanco ha conseguido la columna pero es una columna donde no tiene entradas importantes es decir esta torre como máximo podría llegar a la casilla h6 no puede llegar ni h7 ni h8 todo esto lo tenemos cubierto por lo tanto la situación de peligro todavía todavía no existe el blanco necesita finalizar el desarrollo de sus piezas decidir qué sucede con este caballo la torre ya está claro lo que está haciendo el alfil también está muy bien ubicado presionando en esta debilidad el otro alfil está también ubicado presionando en el otro peón la torre vendrá a la casilla b1 pero falta el caballo este caballo tiene que encontrar su lugar y por eso jugada esperada caballo e2 jugada para finalizar el desarrollo caballo a d7 y dama b1 la jugada que te explicaba antes y además parece que la posición del negro está empezando ya a crepitar en algún momento parece que hay táctica es decir podemos imaginar que se puede producir alguna desviación de la dama de la defensa del peón de 4 con la dama es decir si el blanco en algún momento captura este peón pues bueno lo mismo el peón también de 4 se encuentra en problemas o al revés se puede producir una desviación digamos inversa del caballo respecto al peón de d6 bueno rey de 8 jugada magnífica este es el plan dónde va este rey desde luego no tiene pensado quedarse en el centro el rey vais a ver dónde va a acabar el blanco jugó a 4 y ahora otra finísima jugada desde el punto de vista posicional como jugaríais en este momento sólo hay una jugada que un gran maestro tendría en cuenta en esta posición sólo una y la jugada por supuesto es la jugada a 5 esta jugada es magnífica sobre todo porque impide cualquier ruptura posterior mediante el avance del peón de a algo parecido a lo que sucedió con el peón de h fijaos donde donde tienen las torres el blanco pero sobre todo condena a este alfil a que no pueda a que no tenga movilidad directamente no puede capturar no puede desarrollarse por la casilla h4 y de esta manera estamos entorpeciendo su actividad siguió torre a2 rey c7 torre h6 la idea es clavar el caballo y que si el negro quiere mover el caballo tenga que hacerlo a costa de esta durísima entrada torre a6 defensa del peón gama b5 y ahora estamos a punto de alcanzar la culminación del plan de karpov cómo jugaríais en este momento fijaos qué presión tiene el blanco nos está presionando en el peón de 4 nos está presionando en el peón de d6 nos está presionando en el peón de 6 de d6 de manera indirecta la dama también está presionando si movemos la torre va a caer el peón de de acu en de a5 la torre también puede sumarse a la fiesta parece que nos encontramos en una posición ya digo desesperada sin embargo esta partida esta posición es clarísimamente favorable a las negras gracias a esta enorme comprensión posicional que además la vamos a ver en cuestión de un par de jugadas en una variante absolutamente mágica carpov jugó rey b8 y ahora torre b2 hay una amenaza ya inmediata que es que si no hacemos nada nos pueden capturar la torre y por último rey a7 este era el profundo plan el rey ha buscado un camino tras la retirada de la dama que consiste en pasar por d8 por c7 por b8 por a7 para buscar el lugar más seguro de todo el tablero este es el mejor lugar para el rey no es nada evidente encontrar esta casilla sobre todo por esta tremenda presión esta tremenda presión pero claro habría que preguntarse algo bastante complejo y es por qué en este momento en este momento aquí antes de la jugada rey a7 carpov no realiza torre b6 la jugada es magnífica estamos atacando la dama no puede huir como mucho podrá capturar el peón de a5 y luego capturaremos una torre limpia porque no jugó así porque es tan malo que ha omitido o que estamos omitiendo nosotros pues vais a ver amigos carpov se había dado cuenta de esto de esta posibilidad y a pesar de haberse dado cuenta de esta posibilidad opta por la jugada rey a7 y vamos a tratar de explicar por qué porque no es nada sencillo tras la jugada torre b6 carpov efectivamente se da cuenta de que la dama no puede mover bueno puede mover pero la va el blanco la va a perder pero la puede perder entregándola por este caballo tras dama por d7 sigue al fil por d7 y torre por b6 y el blanco ha entregado la dama pero ha conseguido una pieza y una torre y una excepcional posición de presión hay una presión muy fuerte y no es nada sencillo gestionar esta posición con negras os invito si queréis a que pongáis esta posición en una máquina en un módulo y a pesar de que la máquina os va a indicar que existe ventaja aquí el negro puede defender con la jugada caballo e8 a pesar de que como digo existe ventaja no es nada nada sencillo gestionar esta posición seguiría por ejemplo al fil por d6 caballo por d6 torre por d6 y cómo progresar cómo progresar la dama está condenada a la defensa del peón porque está siendo presionado las torres no podemos luchar contra las torres nos falta una torre han caído ya bastantes peones del negro están completamente desperdigados el caballo todavía puede encontrar casillas importantes y el rey blanco está seguro esta posición fue valorada por Karpov como una posición como digo difícil difícil de gestionar y no quiso entrar en esto se dio cuenta pero no quiso entrar en esto prefirió la jugada rey a7 ahora el blanco jugó dama b3 no es la mejor opción en este momento pero bueno no vamos a hacer el vídeo más largo y no vamos a explicar por qué no es la mejor opción y ahora caballo g6 fijaos ha quedado todo completamente defendido el caballo está atacando la torre que nos ponía tanta presión nos daba miedo mover este caballo porque iba a caer el peón de d6 pero ahora no hay problema gracias a esta maniobra de la torre la torre tendrá que ir a algún lugar no parece que haya demasiadas opciones o h1 o h7 vino a h1 y ahora cuando todo está controlado cuando todo el posible contrajuego está extinguido se inician las operaciones agresivas f5 cuál es la idea de f5 bueno pues es evidente es jugar f4 vamos a ver que este f4 es posible realizarlo en muchas en muchos momentos pero algo muy característico de karpov es realizar este tipo de jugadas tan definitorias en las mejores condiciones posibles tras f5 siguió rey d1 torre b6 dama a2 digamos que el trabajo ya está hecho siguió torre por b2 dama por b2 y de nuevo otra jugada muy característica de karpov la jugada b6 la jugada que solidifica el único punto débil de su posición que es el peón de a5 no es completamente necesaria pero ya digo cuando karpov tenía tiempo cuando tenía tiempo para llevar a cabo sus planes y su rival estaba atado de pies y manos como sucede en esta posición no tenía ningún problema en solidificar y en consolidar la posición siguió alfil b3 hay que decir que no nos tiene que dar miedo que esta dama venga por aquí a tratar de colarse simplemente pues bueno podríamos jugar alfil a6 y tras dama c6 buscando digamos algún tipo de contrajuego para pinchar aquí en el peón de d6 pues nada caballo a e5 atacamos la dama estamos entrando también en c4 es una posición devastadora de hecho y aquí yo creo que ya pierde la dama bueno fue alfil b3 alfil a6 y está claro el plan presión sobre el peón avanzado de los dos peones doblados que los dobló ya en la apertura hace por lo menos 20 jugadas caballo c1 caballo de a e5 este peón ya va a caer siguió dama e2 defensa desesperada y caballo g6 cuál es la idea de caballo g6 lo vais a ver enseguida ya era posible en este momento jugar f4 lo que pasa es que no es lo más característico de karpov ya digo karpov siempre busca la posibilidad bueno hubiera la posibilidad de rematar de manera que no tenga ni el más mínimo contrajuego su oponente si hubiera jugado así ya digo que es posible la partida habría seguido e por f4 e por f4 y estamos aprovechando que hay una desviación de la defensa del peón de f2 es decir si ahora el alfil captura pues seguimos con caballo por c4 esto este es un remate digamos muy maquinal muy táctico no es propio de de karpov y existen temas de desviación es decir si mi oponente captura pues capturo y ahora finalmente la desviación múltiple acaba consumándose en una ventaja de material este hubiera sido un posible remate pero no del estilo de karpov karpov prefiere realizar la jugada caballo g6 siguió rey d2 caballo f6 tranquilamente no hay ninguna prisa y tras dama d1 no tiene ya espacio no tiene juego pues sencillamente f4 y la partida se acaba no hay nada que hacer en esta posición la ventaja es absolutamente desbordante y el alfil bueno aquí ya abandonó pero si el alfil huye por ejemplo alfil h2 pues caballo a e5 va a caer este peón luego caerá este y va a caer toda la partida no hay nada que hacer por ejemplo imaginaos caballo por c4 este peón no tiene defensa es que es una posición que está completamente reventada bueno y por supuesto la dama puede pasar al ataque bueno en fin así fue como le ganó brillantísima partida es una partida ya digo que hay que conocer es un plan maravilloso está retirada del rey hasta a7 maniobra temática por supuesto pero ejecutada de una manera magistral en la cual parece que estamos a punto de perder la partida pero que en realidad estaba todo perfectamente calculado y hay que saber que cuando uno realiza este eje 5 no tiene que enrocar corto yo creo que es una de las enseñanzas importantes que tienes que tener bueno espero que hayas disfrutado del vídeo que hayas sacado alguna enseñanza que te sirva por supuesto mejorar al ajedrez lleva tiempo lleva estudio y siempre lo puedes hacer mejor con apoyo de profesionales en nuestra escuela lo puedes hacer con mi apoyo pero por supuesto con el apoyo de los grandes maestros que trabajan en nuestra escuela y la puedes probar completamente gratis te envío un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos chao un próximo vídeo You're floating over the sea